Música Estamos muy contentos de haber finalizado este campeonato de futbolito damas el cual fue organizado por el Club Deportivo Panteras y nosotros como municipio, como siempre nos piden nuestro alcalde Gastón Meya y el consejo municipal que apoyemos la iniciativa estuvimos acá durante un mes apoyando al Club Deportivo Panteras los cuales organizaron esta actividad y finalizaron hoy con el resultado de campeonas espartanas de la comuna de Purell Bueno, este campeonato fue en conmemoración de los 148 años de nuestra comuna ya que hace una semana atrás lo cumplimos, tuvimos de cumpleaños y participaron 4 equipos durante un mes jugando acá en el Parque de Bertamella así que estamos contentos de poder apoyar la iniciativa y bueno, les dejamos la invitación agradecemos también a Canal 8 el cual está cubriendo esta actividad y nos encontramos en la próxima oportunidad Muchas gracias Estamos muy contentos, ya estamos dando por finalizar las actividades de nuestro aniversario número 148 y lo que hicimos hacer con este campeonato de Baby Football Femenino donde sabemos que las mujeres la llevan hoy día acá en Los Sauces tuvimos cerca de más de 10 equipos participando y felices de estar premiando hoy día el equipo de Aspartanas de Purell que fueron las flamantes ganadoras vamos a seguir el compromiso de seguir fomentando el deporte en nuestra comuna del fútbol femenino así que muy contentos la gente es feliz mucha gente viéndola al final así que muy contentos con esta actividad una actividad organizada por nuestro alcalde, don Gastón Mella y con todo el consejo municipal para atraer el deporte acá en Los Sauces y con todo el consejo municipal para atraer el deporte acá en Los Sauces